¿Qué tal Fernanda? Porque eso me gusta tener memoria, mi querido Manuel, saber de patrocinador, el primer patrocinador del programa ¿Qué tal Fernanda? Hace 18 años. Así es que gracias por estar aquí. Bienvenido, alza de intereses de la FED. Cuéntanos, alza de las tasas. Tenemos en sí banco dos mensajes interesantes. Uno, el mío que es sobre la tasa de interés y luego el ingeniero Golio te va a platicar de algunas disposiciones de Banco de México que hacen evidente que hay que proteger al usuario de tarjetas de crédito que usa en el extranjero tarjetas de crédito porque no saben qué tipo de cambio es el que le están cargando. En cambio, nuestra multicurrens sí te da esa certeza. Pero bueno, empiezo con mi tema. Ayer la Reserva Federal subió la tasa de interés del uno y medio al uno punto setenta y cinco. Esto lo hizo porque la economía norteamericana está creciendo muy bien y si no tomara esta medida de ir subiendo paulatinamente las tasas de interés, pues podría provocar un problema inflacionario en ese país en el mediano plazo. Nos quedó claro después de oír a la Reserva Federal que la tasa de interés va a seguir subiendo a lo largo del año, lo cual no es una buena noticia para nadie. Cuando las tasas de interés bajan, se siente muy bonito, pero cuando las tasas de interés suben, pues todo el mundo paga su partecita. El que debe dinero, el que necesita dinero, el dinero se encarece, se hace más escaso, etcétera, etcétera. De cualquier manera, nosotros creemos que va a haber dos alzas más por parte de la Reserva Federal y esa tasa que ayer subieron del uno y medio al uno setenta y cinco, seguramente la van a subir para diciembre hasta el dos punto veinticinco. México tendrá que estar preparado para saber si tiene que responder también con alzas en la tasa de interés interno. No sabemos si en la reunión de abril Banxico vaya a subir o no, va a depender de la inflación que tengamos de aquí al mes de abril. Por cierto, ayer la inflación que tuvimos de la primera quincena de marzo, pues fue razonablemente buena porque la inflación acumulada en México sigue bajando. Ya vamos en el cinco punto diecisiete, cuando el año pasado terminamos en el seis setenta y siete. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay que seguir con sus inversiones bien diversificadas. Nuestros fondos de renta fija en pesos ya están pagando rendimientos muy cercanos al ocho por ciento, lo cual es muy bueno. Son rendimientos arriba de la tasa de interés de Banxico de referencia, que es el siete y medio por ciento. Es una inversión que sí recomendamos. Y también recomendamos tener dólares de renta fija. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay todavía mucha incertidumbre en relación al Tratado de Libre Comercio y en relación a cuál va a ser el resultado de la elección presidencial. Y manejamos dos fondos muy específicos, estos sí con riesgo, uno en acciones norteamericanas, que ha sido el mejor fondo de rendimiento en México en el dos mil dieciocho. Traemos un rendimiento acumulado en dólares de enero a la fecha, arriba del once por ciento, que es extraordinario, con todo y los ajustes que ha tenido la Bolsa en Nueva York. Y también tenemos un fondo que invierte en acciones europeas, que el año pasado solito en euros dejó un rendimiento del diez por ciento. Pero con eso termino, porque José María Bolio creo que tiene una información bien interesante que darle a tu audiencia, Fernanda. Regreso contigo después del ingeniero Bolio. Sí, por favor, si eres tan amable. Gracias a ti. José María, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto saludarte, Fernanda, a ti y a tu auditorio. Igualmente. A ver, cuéntanos de la tarjeta. Pues mira, como sabes, cuando hemos tenido oportunidad de platicarle a tu auditorio los beneficios de nuestra tarjeta multicurrensí, pues uno de ellos, y creo que de los más importantes, es que cuando firmas, estás firmando en la divisa local. Déjame hablar de dólares americanos, la gente que ve a Estados Unidos, cuando firma, está firmando en dólares. Hoy por la mañana, en todos los diarios, hay una iniciativa de Banco de México y están haciendo una consulta para ver qué tanto aprietan la regulación para regular el tipo de cambio a las transacciones de tarjeta de crédito en el extranjero. Porque hoy, cuando viajas, si tú utilizas tu tarjeta de crédito, no sabes el tipo de cambio que la institución que emitió la tarjeta te va a dar. Te enteras hasta tu estado de cuenta o cuando ya firmaste en un mensajito de texto que te llegue del tipo de cambio que te tocó es tal. En este sentido, la multicurrensí, pues tú ya sabes desde el día que cargaste la multicurrensí, a cuánto compraste tus dólares o tus euros o esto. ¿Por qué lo está queriendo regular Banco de México? Pues porque es evidente que muchos bancos ahí cobran unas comisiones que hacen que el tipo de cambio sea mucho más alto de lo que podrías hacer con una solución como tener nuestra tarjeta multicurrensí. Pues fíjate que unos amigos enviaron a sus hijos a estudiar fuera de México y les recomendé la C-Cash Multicurrensí. Sí. Y se quedaron encantados. Me dijeron, Fernanda, yo no conocí este instrumento. Qué gusto, porque ellos van a estar en una parte de Europa, pero luego van a viajar eventualmente a otros lugares que tienen otro tipo de moneda. Otra moneda que no es el euro. Le dije, pues con esa tarjeta pueden viajar por donde se te dé tu gana, porque tienes dólares, pesos y euros, ¿verdad? Tienes dólar americano, euro, dólar canadiense, yen y libre esterlina. Pero no importa que estés en otro país, porque al final toma de las divisas que tengas cargadas. Tú puedes firmar en un país que no maneja estas cinco divisas y de todas maneras es aceptado. Ah, no, pues entonces se fueron encantados, porque los niños están protegidos, sus chavos están protegidos por todos sentidos en el tema de la lana, en un viaje donde no les va a pasar nada. Porque pues no van a tener que estar perdiendo y ganando por el cambio que hagan en cada aeropuerto. Por supuesto. Y además los papás pueden estar tranquilos porque los hijos estando fuera y ellos aquí pueden controlar lo que están gastando, se enteran de todo lo que están gastando en el momento que lo hacen. Pues qué maravilla. Además, darte cuenta de eso, que no te vacía en la cartera. Efectivamente. Gracias, José María Bolio. Mi querido Manuel Somoza, regreso contigo en esta sección de Cibanco en donde, pues, ¿cómo la ves, Manuel? Manuel, ¿cómo has visto, para despedirnos y darnos los datos de Cibanco, cómo has visto el tema de los candidatos, los comentarios y los chats de los banqueros, algunos de ellos? ¿Cómo percibes el ambiente, Manuel? Yo soy analista financiero, no político, pero como ciudadano sí te puedo decir que lo que he visto de las campañas me parece espantoso. Lo que organizó el INE me parece que lo hizo con las patas también. Yo creo que estuvo todo muy mal planeado y por eso, independientemente de que también los propios candidatos tienen parte de la culpa, se han utilizado todos los espacios y el presupuesto que se les ha dado para insultarse y descalificarse. Entonces, los mexicanos no hemos tenido oportunidad de poder hacer un juicio razonado sobre las propuestas, porque no han hecho propuestas, se la han pasado peleándose unos contra otros. A mí me encantaría que a partir del primero de abril ya viéramos propuestas serias en seguridad, cómo combatir la corrupción y la impunidad, pero que no den una lista de buenos deseos. Buenos deseos también los tienen mis nietos que tienen ocho y nueve años. El diagnóstico es muy fácil. Quiero saber los cómos, cómo van a ser para abatir la inseguridad, cómo van a ser para disminuir la corrupción, cómo van a ser para erradicar la impunidad, cómo van a ser para que este país crezca, cómo van a ser para que la educación sea mejor, tanto en los educandos como en los educadores. ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Con qué recursos lo van a ser? Nada de eso sabemos. Entonces, hoy es muy difícil, sobre todo yo pensando en los jóvenes, en los que no tenían edad para votar en el 2010 y en el 2012. Y hoy sí ya tienen edad para votar. Bueno, pues que por lo menos tengan información para hacer un juicio razonado y escoger el candidato que más les acomode. Pero lo que hemos visto hasta ahora a mí no me gusta. No, a mí tampoco. ¿Sabes qué, Manuel? Me sumo. Aplauso de pie. Dijiste el sentir de muchos de nosotros. A mí la grave preocupación es que hay un candidato con mucha distancia de los otros, pero que no se entiende el sustento de sus propuestas, pero ni de él ni de los otros. No, pues claro que no, porque el candidato que va encabezando las encuestas, pues en un lugar dice una cosa y en otro lugar dice otra cosa. Entonces, bueno, para mí ese candidato tiene cero credibilidad porque además no ha sido específico en ninguno de los planes que ha tratado de explicar. Y algunas de las decisiones previas que ha tomado me parecen por demás absurdas. Como querer acabar con la obra del aeropuerto y desperdiciar miles de millones de pesos que se han gastado en planificación, en las pistas, en todo lo que se ha construido. Además, esa decisión es de expertos, no es una decisión de un tipo que no sabe dónde va a poner un aeropuerto, perdóname. Se necesita tener muchísimo conocimiento para determinar dónde se va a poner un aeropuerto. No es nada más una cosa de sentido común. Y aparte dice, nadie va a perder porque el gobierno le va a pagar a todos los que le metieron dinero. No, pues nadie va a perder. El que va a perder es el país, pero eso parece que no le importa, ¿no? Esa es una. En la reforma energética va y engaña a los empresarios, se dice que va a seguir la reforma energética. Y luego también apoya a este Taibo que dijo que Romo no estaba autorizado para proponer que siguiera la reforma energética, que Morena ya había dicho que no iban a seguir con la reforma energética. Y esa reforma, para información de los que no están enterados, representa para México inversiones de más de 200 mil millones de dólares en los próximos 10 años. ¿Quién pierde ahí? El país. Bueno, entonces, yo quisiera que realmente fijara él sus posturas, también que los otros fijaran las de ellos y poder hacer un juicio razonado. Claro, voto inteligente. No podemos comparar. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. No es que la distancia que hay entre uno y otro es verdaderamente una tragedia frente a lo que el país está necesitando ahora. Es el dime, es el direte, es el chisme, es la respuesta. Y tú te dedicas a los dineros. Entiendo que no tienes una parte política, pero Manuel, te dedicas a los dineros. ¿Sabes lo que son los capitales golondrina cuando se ve al país a una deuda? ¿Cuándo sabes el tema económico en México? Y sabes que es preocupante lo que está pasando. Muy preocupante. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Los datos, por favor, de Cibanco, mi querido Manuel. Y vente algún día a platicar, a ver si podemos desahogarnos aquí con muchos que nos escuchan. ¿En qué tal, Fernanda? Otros nos dejarán de escuchar, pero... 11-00-15-86. Y recordar que la tarjeta Multicurre en sí la pueden solicitar en cualquiera de las 180 oficinas que tenemos a lo largo de toda la República. Tan solo aquí en el área metropolitana hay cerca de 60 oficinas. O sea, que somos un banco que tiene una magnífica cobertura. Unas oficinas verdes muy bonitas. Vale la pena que las conozcan. Pues muchas gracias, mi querido Manuel Somoza. Te mando un abrazo con mucho cariño. Cibanco, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Hacemos una pausa, regresamos, quédense con nosotros.